Ciudadano que le propinó dos heridas con arma blanca al señor William Navarro Quintero de 70 años de edad en medio de una riña callejera en el sector del mercado público, fue capturado por la Policía Nacional minutos después, gracias a la oportuna información brindada por la comunidad. Ante este tipo de casos, las autoridades continúan pidiendo a la comunidad más respeto y tolerancia para evitar que se registren hechos de intolerancia. Sí, como no, en este momento se debe invitar a la ciudadanía que, por favor, abocara la tolerancia de nuestros ciudadanos, teniendo en cuenta que en algún tiempo fuimos la capital de la cultura en Norte de Santander, es volver a recuperar ello. Pedirle a la gente la cultura ciudadana, tener la comprensión, directamente porque desafortunadamente esta riña se originaba desafortunadamente por un licor artesanal llamado aquí en nuestra región como bola de gancho. Un llamado a la tolerancia y un mejor comportamiento de parte de la comunidad que permita lograr mayor cultura ciudadana en Ocaña es lo que se busca por parte de las autoridades, para evitar que se sigan registrando hechos de intolerancia.